¿Por qué no hay maletines negros? No es como que estén las cosas a favor de ellos, sino que ven que es para el pueblo. Entonces por eso es que veo que están en contra del presidente. Como patadas de ahogados, ya es tiempo de que hagamos un cambio como tal, independientemente, cambien la bandera o cambien los colores o no utilicen su bandera, son partidos que ya están manchados. Creo que ya el pueblo salvadoreño ya está cansado de lo mismo. Tenemos tantos gobiernos de arena, tantos gobiernos de frente. Díganme qué han hecho hoy en las elecciones. Se han dado un poco de color ellos, que se han pacificado queriendo dar el bienestar a la gente y en realidad no pueden cubrir muchas cosas que han hecho. Señalar que porque vamos a registrar los votos de manera digital a través de una laptop, vamos a cometer fraude. Este tribunal está empeñado en hacer elecciones justas, transparentes, que es lo que estamos buscando con este sistema informático, y expeditas, que también que se den resultado más pronto. Ahora, no sé por qué a última hora, algunos partidos políticos están cuestionando esto, cuando ellos mismos aprobaron el fondo para poder realizar las elecciones con equipo informático. Aquí no hay voto electrónico, aquí no hay otra cosa más que el registro de los votos a través de una laptop, o sea, el registro de los votos de forma digital. Dale like y suscríbete a este canal, siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página DouglasSB, ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba Douglas-bajo. Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima, adiós.